La Virgen siempre representa bienestar. Generalmente, soñar con una Virgen, hablando en el sentido religioso, pronostica dicha y felicidad, sentimientos de bondad, amor familiar, buenos augurios, y sinceros afectos de tus amistades. Soñar con la Virgen también es una invitación a la paciencia y la tranquilidad en tiempos de crisis y mala fortuna. Es posible que estés atravesando una situación que te genera angustia y diversas preocupaciones, pero será necesario que evites tomar decisiones apresuradas para salir de los problemas que te aquejan, de lo contrario puedes verte involucrado en dificultades de mayor trascendencia. Si la Virgen nos habla en sueños, es necesario intentar recordar las palabras o el mensaje que nos entregue, pues allí encontraremos las claves para salir exitosos de nuestros problemas o angustias. Ver llorar a la Virgen en nuestro sueño, o verla triste o enfadada, es un mensaje de descontento con nosotros mismos, por lo cual debemos analizar nuestros actos. Si en el sueño nos vemos alabando a la Virgen, quiere decir que estamos pasando por una época de felicidad y sosiego. Es un periodo apropiado para cambiar sustancialmente nuestra vida, y ponerle final a situaciones o procesos que nos han hecho daño y debemos olvidar. Para las personas católicas, los sueños en donde ven a la Virgen María suelen tener las mismas interpretaciones que el soñar con la propia madre. Los simbolismos oníricos de la Virgen están relacionados con la protección, la paciencia, las virtudes, y el amor sincero.